Bienvenidos una vez más a una de nuestras sesiones VIP. Como ya sabéis, en estas sesiones compartimos experiencias de vigilancia y perspectiva de organizaciones socias de Innovasque. Con esta iniciativa buscamos promover en las organizaciones vascas una cultura de perspectiva, de mirar y pensar en el futuro. Bueno, ya estamos acabando las sesiones de 2020, por lo que cualquier organización socia de Innovasque, quien quiera contar su experiencia como hoy lo va a hacer Vicinay Innovación, que se ponga en contacto conmigo, ya que estamos preparando y casi ya cerrando el calendario del año que viene. Como bien os he dicho, hoy contamos con Vicinay Marina Innovación, la unidad de I más D del grupo Vicinay Marine, que se dedica al diseño, fabricación y suministro de líneas de fondeo que soportan las estructuras flotantes offshore. La unidad de I más D la forman actualmente 15 personas. Y hoy su responsable, Oninche Matías, nos explicará cómo gestiona la vigilancia e inteligencia competitiva en el grupo y cómo esta vigilancia les ayuda a tomar decisiones y a desarrollar estrategias a medio y largo plazo. La mecánica, como siempre, al finalizar la presentación habrá turno de preguntas, así que vosotros podéis ir apuntando en el chat y yo luego al finalizar se las trasladaré a Oninche. También cámaras y micros apagados para que se pueda oír bien. Y como os he dicho al principio, la sesión se va a grabar y luego estará disponible la web de Innovasque. Comentaros también que tenemos otra vez en la web de Innovasque os mandaron un correo al finalizar la sesión. Un link para que si podéis acceder a hacer una cuesta para saber en qué ciclo de la vigilancia y la inteligencia está vuestra organización. Para acabar, comentaros que la siguiente sesión será Campus to Be el próximo 27 de noviembre. Y sin más dilación que tengo a gente esperando, Oninche, cuando quieras. Bueno, pues antes de nada yo sí os quería dar unas pequeñas pinceladas sobre quiénes somos, porque algunos nos conoceréis, otros no, para que os hagáis una idea de quién es Vicinay. Bueno, pues es una organización familiar que realmente tiene relación con la transformación del acero desde el siglo XVIII y nos gusta mucho decirlo, ¿no? Al final, pues bueno, Vicinay sigue siendo una empresa familiar, un grupo familiar que tiene mucha relación con el acero desde hace muchos años. Hoy en día, las actividades en las que trabaja Vicinay, pues están divididas en varias líneas de negocio. La nuestra es la que está relacionada con la producción y entrega de productos para las líneas de fondeo, sobre todo orientada a la industria naval y la industria del offshore, que luego veremos un poquito más en detalle. En esto, tiene cinco centros productivos, dos de ellas están situadas en Vizcaya, Vicinay Cadenas y Vicinays de Estado, fabricantes de accesorios y de cadenas para estas tecnologías, como decíamos. Tenemos otro centro productivo en Niterói, muy cerca de Río de Janeiro, llamado Brasil Amarra. Perdón un momento, Oninche. ¿Estáis viendo la presentación? Porque a mí no me aparece, ¿eh? ¿No? Sí, yo sí, yo la estoy viendo. Yo sí. Vale, vale, entonces es un problema mío. Vale, 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 perfecto. Perdona, ¿eh? Bueno, me decís, ¿eh? Decía, tenemos otro centro productivo en Río de Janeiro, llamado Brasil Amarra, otro en China, llamado FEMAC, muy orientado a la parte de la industria naval. Un centro de fabricación en Suecia, llamada Ramnas Offshore, que ahora mismo se dedica mucho a la parte de servicios de inspección. Y después estamos nosotros, Vicinay Madre Innovación, como la parte, bueno, la unidad de IMAX empresarial del grupo, que trabaja en servicios de ingeniería y en proyectos de IMAX de Masí. Sí, nuestro trabajo, bueno, nuestros clientes, ¿no? ¿Quiénes son, no? ¿Qué estamos, nuestro producto, a quién llega? Bueno, pues está muy orientado principalmente, más del 80% de lo que nosotros fabricamos en Vizcaya está orientado al mercado de oil and gas. Las plataformas petrolíferas y de gas, que, bueno, pues que están instaladas sobre todo en el Golfo de México, en el Mar del Norte, zona brasileña también, este asiático, Australia, y bueno, pues trabajamos con las petroleras más importantes del mundo y también con ingenierías dedicadas a este sector. Ahora mismo, desde hace, bueno, ahora mismo, desde hace realmente varios años y también gracias a la vigilancia, ¿no? Y a la inteligencia competitiva, pues estamos tratando de buscar nuestro hueco en el mercado de la óleca flotante, ¿no? Del floating wind. Ahora mismo, pues la mayoría, este sector todavía, pues está creciendo, ¿no? Están haciendo, la mayoría de los dispositivos que se han instalado son dispositivos de pruebas, son proyectos de experimentación, pero para nosotros, bueno, es un sector muy, muy interesante que potencialmente, bueno, nos hace crecer en cuanto a nuestras capacidades respecto a lo que estamos ofreciendo también al sector del oil and gas y, bueno, pues está siendo una prioridad en este momento para nosotros. Esperamos que sea algo muy importante en el futuro. Como decía, bueno, en Vizcaya tenemos dos centros productivos, Vicinay y Sestau, la fábrica de, bueno, pues de reciente creación, porque aunque se construyó entre los años 2003 y 2014, pues es la nueva adquisición, ¿no? Del grupo Vicinay. Nosotros antes estábamos en la península de Zorrozarre, tuvimos que dejar la fábrica antigua de Vicinay Cadenas allí, pues bueno, pues por todo el cambio que está sufriendo esa persona y porque necesitábamos también otro espacio más amplio y, bueno, es donde fabricamos nuestras cadenas, cadenas entre 70 milímetros de diámetro hasta 220 milímetros de diámetro y, bueno, pues producimos y podemos producir unas 36 mil toneladas al año. Bueno, aquí distintas imágenes, ¿no?, de las cadenas que nosotros hacemos. Imaginaros que, bueno, que podemos hacer eslabones que solamente un eslabón, pues puede pesar casi una tonelada. Entonces, bueno, es un producto realmente muy pesado, un producto que si lo ves de lejos parece que la tecnología o la I más de más sí que hay que hacer es mínima, pero que realmente hay que pensar que son elementos que tienen que estar trabajando debajo del agua entre 20, 30 y 40 años. Hay proyectos que ya nos están diciendo que tienen una vida de diseño de 40 y 45 años y que lo tienen que hacer de manera íntegra, es decir, tienen que estar trabajando correctamente todos esos años, ¿no? En unas situaciones, pues que no son, bueno, que son bastante difíciles y que además, bueno, pues son muy inesperadas. No sabemos lo que va a pasar debajo del agua en todos esos años. También hacemos conectores, como os decía antes, en una fábrica que está situada en Galdames, conectores de distintos, que lo que hacen es unir esas cadenas con la estructura de la plataforma, con la propia plataforma o con los sistemas de anclaje. Bueno, diversos tipos de conectores, también de tamaños muy diversos, con funcionalidades también muy diferentes. Y por otra parte, bueno, ahora mismo sí que estamos trabajando bastante, bueno, una de nuestras estrategias es, bueno, ampliar lo que decía la gama de servicios que tenemos, sobre todo orientados a la parte de operación, tratar de asistir a los operadores en plataforma, tanto para hacer inspecciones, para realizar trabajos de mantenimiento, para analizar realmente la integridad de esa línea de fondeo que decía, que tiene que estar trabajando correctamente 20, 25, 30, hasta 40 años. Y, bueno, es otra de nuestras prioridades dentro del plan estratégico que tiene el Grupo Vicina y Marín. Y, finalmente, bueno, pues muy brevemente deciros qué hacemos nosotros, ¿no? Vicina y Marín Innovación. Bueno, damos servicios de ingeniería, como decía al principio, y también, sobre todo, trabajamos muy orientados en los proyectos de IMAX, en las agendas que tienen los centros productivos, sobre todo trabajando en la parte de diseño, trabajamos mucho en la parte de materiales, trabajamos mucho temas de industria 4.0, sistemas de comunicaciones, orientados también a la parte de qué ocurre en el servicio, poder analizar cómo se están degradando nuestras líneas de fondeo, poder también actuar frente a esas degradaciones y, bueno, pues es lo que estamos tratando de hacer para dar valor al producto que hacemos y para dar mucho valor también a nuestros clientes, ¿no? Y ya con esta breve introducción, pues entramos en materia, en la vigilancia y la inteligencia, ¿no? Cómo hacemos o cuál ha sido un poco la historia. Yo, en esta presentación, lo que he tratado de plasmar es cuál ha sido nuestra experiencia realmente, que no es ni mejor ni peor que otras, es la nuestra y, bueno, pues cómo ha sido también un aprendizaje y está siendo y seguirá siendo un aprendizaje continuo en todos estos años, ¿no? Y un poco presentaros, pues, bueno, cómo nosotros hemos pasado por distintas fases y cómo hemos ido, pues, aprendiendo o mejorando cada una de las fases, encontrándonos con las limitaciones que nos hemos encontrado en todas ellas. La primera fase, cuando iniciamos la vigilancia o la inteligencia competitiva, dándole un nombre, porque, bueno, pues en mi cine, como en todas las empresas del mundo, se ha hecho vigilancia siempre, porque desde el momento en que somos personas que hablamos con otros, que escuchamos, que analizamos lo que nos dicen y que de alguna manera lo aprovechamos para, bueno, para realizar acciones o para implantar cambios en nuestra estrategia, pues estamos haciendo vigilancia. Pero nosotros empezamos a llamarle así o a decir, oye, estamos haciendo vigilancia o eso tiene que estar de alguna manera sistematizado en el año 2011, en una primera fase. Y decimos que en esa fase la vigilancia estaba muy vinculada a la parte de I más, de más. Y luego diremos por qué. La vigilancia duró, pues, unos tres años, ¿no? Empezamos en 2011 y terminamos en 2014, porque, bueno, vimos ciertas limitaciones y ciertas debilidades en el sistema y entendimos que lo teníamos que empezar a hacer de otra manera. Empezamos en una fase segunda, en el que ya entendíamos que la vigilancia debía tener dificultades. Y también decíamos que en ese momento empezó lo que es la inteligencia competitiva dentro de Vicinay, porque ya no solamente captábamos cosas, sino que ya las discutíamos, las analizábamos de verdad, ¿no? Las le sacábamos, bueno, provecho a todo eso que captábamos. Esa fase, bueno, la iniciamos en 2015, es decir, que la terminamos el año pasado, porque también nos dimos cuenta que seguíamos teniendo ciertas carencias, sobre todo carencias en cuanto a coordinación entre los niveles que habíamos definido. Y empezamos con una nueva estructuración que la hemos iniciado este año y que, bueno, yo aquí he puesto que durará hasta 2023, realmente, bueno, esto veremos, ¿no? Que igual puede ser que el año que viene tengamos que modificar, pero porque también es el periodo de nuestro nuevo plan estratégico dentro del grupo y, bueno, el propio plan estratégico nos ha pedido en cuanto a la vigilancia de ciertas cosas que, bueno, que entendemos que tenemos que cumplir y por eso he puesto esa fecha. ¿Cómo empezamos la vigilancia nosotros en Vicinay Marín? Bueno, pues la primera fase, como decía al principio, vinculada a la parte de I+. De más E. Vicinay Marín Innovación, comunidad de más de empresarial, comenzó en el año 2000-2010. Nosotros previamente trabajábamos todos en Vicinay Cadenas, en distintas áreas de conocimiento, sobre todo, pues, bueno, en áreas muy técnicas, ¿no? En el área de materiales, área de diseño, área de tecnología, de la información y la comunicación y, bueno, realmente teníamos no demasiada relación entre nosotros, ¿no? Podríamos decir que éramos áreas bastante independientes que, de repente, en el año 2010, se nos dice, oye, tenemos que crear una unidad de más de empresarial, vais a ser las personas que coordinen, que traccionen, que gestionen los sistemas de I+.D+.I y los proyectos y que, de alguna manera, nos enseñen a los demás a cómo tenemos que trabajar en todo ese ámbito de la I+.D+.I, ¿no? Nosotros realmente no teníamos ni procesos, no teníamos ni objetivos, tuvimos que empezar desde cero en aquel momento. Pero sí teníamos muy, muy claras una serie de temas. Primero, que nos habían pedido que teníamos que desarrollar una estrategia global para gestionar esta I+.D+.I en todo el grupo. O sea, que éramos la unidad de I+.D+.I para todo el grupo. Y que el sistema de innovación debía ser, tenía que tener una implantación, pues, global, ¿no? Además, teníamos que empezar nosotros a crear ciertos criterios de selección, ciertos procedimientos, ¿no? Cierta metodología para seleccionar los proyectos que teníamos que desarrollar dentro del grupo. Y, además, también, pues, teníamos que conocer qué ocurría en el entorno y teníamos que trasladarlo a la propia organización. Entonces, sí que vimos que, oye, teníamos que, o sea, era algo urgente y necesario crear un sistema de vigilancia tecnológica y de inteligencia competitiva dentro del grupo. Lo teníamos que hacer de forma sistemática. Comenzamos en VMI, ya digo, en esta unidad de I+.D+.I. Pues, a crear también lo que era nuestra organización en cuanto a procesos, ¿no? Pues, definimos una serie de procesos estratégicos, una serie de procesos de apoyo, procesos también de operativos. Y entre esos procesos operativos, pues, cómo no, tenía que estar el proceso de innovación y creatividad, en el cual, cuando empezamos ya a analizar y, bueno, pues, a ver realmente qué es lo que tenía que tener, qué subprocesos, qué subsistemas tenía que tener esa parte de innovación y creatividad, pues, entendimos que la vigilancia era algo fundamental. Además, también nos apoyamos en distinta normativa, en la UNE 166.002, para aprender, ¿no? Para decir, bueno, qué es lo que las normas están diciendo, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Está muy claro siempre, pues, la parte del desarrollo de los proyectos, pues, la parte quizá de la financiación pública, que tenemos que proteger, ¿no? Tenemos que patentar o proteger de alguna manera el conocimiento y los resultados generados en esos proyectos. Pero teníamos que tener también muy en cuenta que era importantísimo, antes de iniciar o de incluso seleccionar los proyectos a desarrollar, conocer qué se estaba moviendo en el entorno, además de las necesidades internas, ¿no? Estaba claro que la entrada también fundamental era, pues, el análisis interno de la organización, necesidades de la organización, un poco los planes estratégicos de las compañías, pero teníamos que conocer qué es lo que ocurría en el exterior. Bueno, esto es un poco también el frujo grama del proceso de innovación y creatividad, como decía, con unas entradas de propuestas de aliados, de clientes internas, necesidades propias del grupo, toda la ejecución interna de la definición, de la recogida de las propuestas, de la elaboración, la definición de los proyectos, el desarrollo, el resultado, el cierre. Decíamos, vale, para todo eso tenemos que tener distintas entradas y salidas. Y la vigilancia tecnológica era una de ellas, era fundamental. Entendimos que lo teníamos que hacer inicialmente, por lo menos, dentro del ámbito de la I+, de Masí. Y empezamos a crear, bueno, como digo, este sistema, ¿no? Este proceso de la vigilancia tecnológica. Iniciamos la definición de los objetivos, entendíamos que teníamos que pensar muy bien cuáles debían ser los objetivos de esta vigilancia. Después llegaría el diseño del propio sistema, la búsqueda y el análisis de esa información, cómo buscábamos, sobre qué buscábamos y cómo analizábamos, y finalmente cómo difundíamos toda esa información, que en un primer momento, luego veremos, lo hicimos a través de new letters, de boletines, que enviábamos a toda la organización. Bueno, en la primera fase de definición de objetivos, pues empezamos a pensar en qué información debíamos considerar en aquel momento. Empezamos a definir esta vigilancia tecnológica. Entonces decíamos, bueno, debía englobar todo tipo de documentación, que pudiera servir para el análisis y reflexión sobre estrategias de gestión empresariales. Empezamos un poco a todo. O sea, no teníamos realmente metodología sobre nada, y en aquel momento, que suele ocurrir muchas veces, cuando no tienes nada, quieres llegar a todo. Luego ya te das cuenta que a todo casi es mejor ir peldaño, peldaño, escalera, escalera, escalón, escalón, perdón, pero al principio decíamos todo. Tenemos que recoger toda la documentación que nos pueda servir para de alguna manera analizar y reflexionar sobre estrategias. Entonces decíamos, bueno, tenemos que recoger información que de alguna manera pues hayamos recogido en ferias, en eventos. Nosotros lo que decíamos y seguimos haciendo es, bueno, pues cada vez que tenemos una reunión con un cliente, nos vamos a un seminario, nos vamos a un evento, nos vamos a una feria, hacemos lo que decimos informes de captación. Escribimos, pues, qué ha ocurrido, qué ha sido, con quién hemos estado, qué información hemos recogido, y nos sirve de alguna manera también, pues, para tenerlo, bueno, pues, para luego poder analizar correctamente y para poder difundir a las personas que pueden tener interés en ello. La información de los competidores, también muy importante, ¿no? Es información que se guarda muchas veces, que es muy difícil de encontrar mediante páginas web o otro tipo de sistema, y que muchas veces, pues, recoges en proyectos en los que estás compartiendo con ellos, en reuniones con clientes. También noticias sobre el sector de actividad de la propia organización, ¿no? Pues, noticias que nos llegaban de revistas, noticias que se captaban en distintos foros. También, muy importante, cosas que no se captan mediante una aplicación o una página web, ¿no? Opiniones sobre el sector de actividad, ¿no? Qué es lo que opinan los expertos, qué es lo que nos dicen los usuarios. Tenemos información muy enriquecedora, que a veces es muy difícil de captar. Y luego, pues, publicaciones de interés, que quizá podía ser más fácil de recoger, de alguna manera, normativas, patentes, boletines. Entonces, bueno, pensábamos que la definición de esos objetivos era, de alguna manera, bueno, era un primer paso muy relevante para empezar a crear el sistema. Empezamos a implantar este sistema también. Creamos un proceso que entendíamos, bueno, queríamos que fuese organizado, selectivo y permanente. Decimos aquí que permaneciera en el tiempo, que no fuera algo que, como ocurre muchas veces, que al principio le diéramos muchísima importancia y muchos recursos, pero luego, poco a poco, se fuese y no se mantuviera, ¿no? Al final, bueno, pues, es un proceso que vosotros sabréis también, tanto como yo, que es importantísimo la atención en el tiempo, el mantenimiento de todo esto en el tiempo y el seguir vigilando y el seguir analizando. Bueno, pues, planteamos lo que la organización quería vigilar, sobre todo dándole importancia a dos aspectos, mercado y la competencia y la innovación. Ya digo que eran como aspectos muy generales, el mercado y la competencia en general, hablábamos del mercado offshore, del mercado naval, el mercado de energías renovables marinas, que nos interesaba mucho en aquel momento también, pues, porque estaban generando, ¿no? Estábamos empezando a trabajar en este nuevo mercado, toda la información relativa a estos competidores, y luego en innovación, que innovación es todo y nada, es una palabra muy, muy grande que recoge un montón de cosas, pues, decíamos, bueno, queremos vigilar ciertas tecnologías y también patentes asociadas a esas tecnologías, ¿no? Empezamos a analizar también, a ver lo que había en el mercado en relación a herramientas especializadas, ¿no? En esa captura y estructuración, una herramienta informática que nos ayudara, de alguna manera, pues, a poder filtrar, ¿no? la información recogida. Y, bueno, pues, elegimos una, luego veremos, es la que seguimos utilizando hoy en día. Y, bueno, pues, recibíamos eso, muchísima información desde varios ámbitos, decíamos antes las ferias, los eventos, los competidores, noticias sobre el sector, opiniones, publicaciones, y, de alguna forma, pues, sí queríamos conocer de primera mano esas actualizaciones y alertas, ¿no? Que esa herramienta informática nos permitía detectar tanto en cambios, actualizaciones en las páginas web, acceder muy rápido a esos cambios, a esas noticias que se daban según la configuración que habíamos hecho en el propio sistema. En aquel momento, de hecho, en el año 2011, incluso teníamos una persona cuya responsabilidad principal era, bueno, responsabilizarse del propio sistema, ¿no? Administrar el sistema como tal, gestionar el mismo, de alguna manera, pues, convocar las reuniones, generar los boletines, hacerse cargo de que las noticias se revisaban, de que todos los responsables de esa revisión habían hecho su trabajo y también se asignaron responsables por áreas a vigilar porque eran áreas como muy diferenciadas y que, de alguna manera, pues, una única persona no podía decidir si una noticia era relevante o no por sí misma, ¿no? O sea, una persona, pues, todo tipo de noticias, pues, era imposible verlo. También trabajamos la parte de comunicación. Esas áreas de vigilar y las competencias eran discutidas en toda la organización y también se presentaban en varios ámbitos de la propia organización. Y también lo que hicimos ya al final de esta fase fue, pues, bueno, presentar toda la plataforma que utilizábamos de vigilancia a toda la organización. Ya no solamente hablo de Vicenia y María Innovación, sino inicialmente a los centros productivos de Vizcaya, Vicenia y Cadenas y Vicenia y Sestau, para que todos, pues, conociesen la propia aplicación y la pudiesen utilizar de alguna forma. En cuanto a la parte de búsqueda y análisis de la información, bueno, pues eso, seleccionamos, analizamos, difundimos y comunicamos la información. El responsable del sistema, de alguna manera, recogía y filtraba las noticias que se generaban y el responsable de cada área luego analizaba y revisaba primero y analizaba esas noticias para, de alguna manera, pues, distinguir cuáles podían tener cierta relevancia para nosotros y cuáles, bueno, pues, no tenían demasiada importancia. Se crearon reuniones mensuales de vigilancia tecnológica y esos responsables de área, pues, difundían, ¿no? O de alguna forma discutían las noticias que entendían que podían ser de interés para que luego se pudiesen conformar esos boletines de vigilancia que decíamos, que entendíamos que tenían información relevante para el propio grupo. La plataforma que utilizamos es la plataforma Agite, ya digo que es la misma que utilizamos hoy en día y la verdad es que a nosotros nos ayudó mucho, por lo menos, a recoger esas noticias, ¿no? Esos cambios que se daban en ciertas aplicaciones, en ciertas páginas web y a recoger esa información sobre aquellos factores que habíamos definido porque, si no, bueno, era inviable. O sea, realmente también al inicio, ya digo, como queríamos ir a tantas cosas, recibíamos muchísimas noticias que, bueno, que eran muy difícil, muy difícil de poder gestionar. Pero sí que es verdad que la herramienta a nosotros nos ayudó mucho y luego poco a poco hemos ido adaptando, bueno, pues eso, nuestras necesidades con la propia herramienta y al revés, ¿no? O sea, la herramienta al final ha sido un apoyo significativo para poder también evolucionar nuestro sistema dentro de Vicina y Marín. Bueno, emitíamos newsletters como la que veis en pantalla, pues al final eran como, bueno, pues eso, unos boletines de unas 6-7 páginas que se enviaban mensualmente a toda la organización, ya digo, tanto a agentes comerciales, a las fábricas, tanto en Vizcaya como a Brasil, China, también a Suecia, y, bueno, pues se enviaban para que se pudiesen analizar. ¿Qué ocurría? Bueno, ¿con qué limitaciones nos encontramos después de todo esto? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que al final este era un trabajo que hacía la unidad y más de empresarial. Entonces yo creo que la más, más, la limitación más, más, más importante es que al final la organización en su conjunto, o sea, el grupo entendía que era un trabajo de la unidad y más de Masi. O sea, no se veían realmente involucrados en la parte de vigilancia cuando realmente, bueno, pues nosotros estábamos también vigilando temas de mercado que, bueno, que era un tema importantísimo para la red comercial y para la dirección. Entonces estábamos vigilando cosas que realmente no eran del todo nuestras y que seguramente otros podrían vigilar mucho mejor, ¿no? Entonces sí que es verdad que se hacían cosas, se enviaban cosas, se preparaban todos los boletines, analizaban un montón de noticias, pero realmente la organización entendía que era algo que hacían los chicos de la IMAX de Masi, que era, bueno, que la vigilancia venía dada por la parte de IMAX de Masi y no estaba del todo, bueno, de todo incluida en lo que es la estrategia general de la organización. Otras limitaciones que, bueno, que apuntamos aquí, pues efectivamente nosotros, como habéis visto, fabricamos un producto que es muy singular. O sea, hay muy pocas empresas en el mundo, hay contadas con una mano que fabrican cadenas offshore y que fabrican conectores offshore, ¿no? Bueno, sobre todo, la mayoría están en Asia, en China, en Japón y en Corea, y en Europa, no hay más de las que somos nosotros en el grupo. Entonces, es verdad que es un producto muy, muy específico, con pocos fabricantes, entonces, en cuanto a la competencia, la información que se captaba era mínima. O sea, había muy pocas cosas que se captaran, sobre todo lo que se sabía de la competencia, venía por reuniones que comerciales o project managers tenían con otros clientes, entonces, bueno, pues aquí la información que teníamos era muy débil sobre toda la competencia. Después, lo que nos ocurría, sobre todo, con noticias relativas al mercado, es que cuando nosotros recibíamos esas noticias, incluso las difundíamos en los boletines, para los agentes comerciales y para la red comercial, pues ya eran posteriores a lo que ellos ya las conocían. O sea, publicábamos cosas que ya habían pasado, que no generaban ninguna acción nueva para la red comercial. En cuanto a la parte de innovación, claro, lo que decía antes, la palabra innovación es tanto, o sea, engloba tanto, que nosotros, cuando empezamos a programar un poco nuestra aplicación para captar noticias sobre innovación, pues no fuimos del todo concretos, seguramente, eso también tenemos que aprender, ¿no? Creemos que una aplicación informática es la panacea y sola nos va a hacer de todo, ¿no? Tenemos que ser, bueno, pues tenemos que trabajar mucho en la correcta definición del factor, las palabras claves, las fuentes, dónde queremos vigilar, qué palabras tenemos que omitir, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vimos que efectivamente nuestra programación o esa definición de factores de innovación no se habían hecho correctamente y recibíamos mucha información sobre temas que realmente no eran relevantes y otros, en cambio, pues cosas que nos interesaban, pues recibíamos poca información. Hablimos una nueva aplicación de la organización, como he dicho antes, nosotros presentamos la propia aplicación Agite a todas las personas, pues más de 100 personas que podían utilizar esa aplicación, pero realmente los usuarios eran pocos, veíamos que solamente entrábamos las personas de I+, I+, I y no mucho más, ¿no? No muchas más personas. También vimos que, bueno, que había una parte relevante de información, seguramente la más rica, que se recibía vía informes de captación, como decía antes, que muchas veces eran opiniones, a veces opiniones de pasillo, porque quizá las personas que daban esas opiniones no estaban sentadas en esas reuniones de vigilancia que generábamos y pues todo eso a veces no se podía recoger y no estaba centralizada. También nos dimos cuenta que quizá también estaba muy orientado, porque lo habíamos hecho nosotros, a la parte de tecnología y de innovación, ciertos factores críticos de tecnologías que interesaban a la parte de I+, I+, I, pero que había ciertas necesidades dentro de los centros de producción que no se estaban vigilando y que por tanto, pues bueno, pues teníamos que ampliar quizá o por lo menos revisar nuestros factores de vigilancia. También es verdad que, bueno, que se difundían, ¿no? Los boletines, como hemos visto, las newsletters mensualmente, para eso éramos como muy formales, ¿no? Le dábamos mucha importancia a mantener todo eso para que de alguna manera el sistema de vigilancia se pudiese madurar. Todo eso se enviaba, pero muy pocas veces recibíamos feedback al respecto, ¿no? No recibíamos, bueno, pues respuestas sobre pues he visto esta noticia en el boletín, creo que esto tenemos que seguir trabajándolo o esto es una... Bueno, pues era, bueno, como digo aquí, muy direccional, ¿no? Y era difícil enriquecerlo porque las opiniones que recibíamos al respecto pues eran muy pocas. Y luego, un tema importantísimo es que las reuniones de vigilancia que hacíamos pues eran reuniones de vigilancia que se hacían a nivel de responsables de área dentro del ámbito de la I+, D+, I, pero muchas veces pues no llegaban a los responsables de primer nivel, ¿no? A la estrategia del grupo vicino de Marine. Entonces, bueno, hacíamos vigilancia, pero realmente no estaban lanzadas con la estrategia del propio grupo o con lo que podíamos hacer dentro de la estrategia, ¿no? Hacíamos una vigilancia que todavía, por eso digo, no se había convertido en inteligencia. Pues un poco después de este periodo, de este primer periodo de arranque, ¿no?, de la vigilancia, de alguna manera, pues entendíamos que con cierta metodología sí que nos dimos cuenta que, bueno, que esas limitaciones nos hacían tener que cambiar, tener que modificar, ir hacia otra tendencia. Teníamos que modificar nuestra forma de hacer. Y aquí, en esta segunda fase, pues empezamos a definir unos niveles dentro de la propia vigilancia tecnológica y decimos que es cuando nace la inteligencia competitiva en vicino y Marine. Y este periodo también, pues, le damos cuatro años de vida. Lo iniciamos en el año 2015 y, bueno, lo finalizamos el año pasado, en el año 2019. Bueno, pues aquí, entendiendo lo que decía antes, ¿no?, que nos encontramos con un montón de limitaciones porque nosotros mismos vemos que estamos analizando cosas que realmente la parte de I+, I no tiene que analizar o no es el área más adecuada para eso, pues empezamos a ver cómo lo hacen los demás, ¿no? Igual que estamos haciendo hoy en esta sesión, cómo lo hacen otros porque entendemos que tenemos ciertos problemas o tenemos, bueno, tenemos que mejorar, tenemos que cambiar. Y a través del benchmarking, tanto con varios centros tecnológicos como con distintas organizaciones, vemos que otros lo que hacen es estructurar la vigilancia en diferentes niveles, ¿no? Y esos niveles trabajan de forma independiente también con equipos, pues, independientes. Y, bueno, pues decidimos que puede ser adecuado. Cuando nos casa, ¿no?, nos creen... Bueno, puede ser algo que nosotros sí que estamos viendo y que puede ser interesante de empezar a hacer dentro de Vicinay. Entonces, definimos tres niveles. El nivel estratégico, el nivel de la I+, D+, I y el nivel operativo o más tecnológico-técnico. Y empezamos a dar forma a cada uno de esos niveles con esa reformulación. Un tema muy importante dentro de esta nueva fase, de la fase 2, es que vemos que efectivamente toda la parte de competencia, de mercado, tiene que trasladarse al ámbito comercial. Quizá no tenemos que dejar... O sea, no tiene que pasar del todo de la parte de I+, D+, a la parte comercial, pero por lo menos la parte comercial tiene que tener mucho más peso en todo ese análisis, en toda esa vigilancia inicialmente y todo ese análisis. Entonces, se generan unas reuniones, además de las de vigilancia que ya existían antes, de la parte más operativa, que luego veremos, que mantenemos, se generan unas reuniones que ya llamamos de inteligencia competitivas. Donde ya los participantes, no solamente son participantes del ámbito de la I+, D+, I, sino que realmente participan directores generales, participan el responsable comercial del grupo, distintos comerciales, también que están de alguna manera desarrollando trabajo en mercados diferentes. También la parte de I+, D+, I se mantiene, porque la parte de I+, D+, I tiene mucha relación también con cliente en el ámbito de ciertos trabajos, de ciertos desarrollos, responsables del sistema y además personas que entendíamos que tenían que estar por las temáticas que se estaban trabajando. O sea, ya el equipo cambia, el equipo crece y ya la vigilancia y la inteligencia empieza a compartirse, que es también un tema muy importante. O sea, esto es un sistema y un proceso que debe ser compartido en la organización, que no solamente debe depender de una persona, un área o un equipo pequeño. Es algo compartido entre debería, pues casi todas las personas, o muchas personas. En esa reunión de inteligencia competitiva, bueno, se analizan ya las informaciones, o sea, se discute. Es una reunión en la que se sientan, nos sentamos y empezamos a ver tema por tema y analizar entre un equipo de seis, siete, ocho personas, incluso a veces diez. Se recogen, o sea, se analizan informaciones tanto de lo que se capta por el propio sistema como por esas informaciones que no venían, que no se captaban en la aplicación, pero que eran importantísimas y que venían a través de informes, que venían a través de comentarios, incluso en esa propia información, pues había personas que decían, bueno, es que la semana pasada tuvimos una reunión con no sé qué cliente, nos comentó esto, hemos visto esto, entonces, ya sé, aunque no pudiesen escribir el informe de captación, ya el acta de la reunión de inteligencia ya recogía ese comentario, y también las acciones que se iban a tomar. También le dimos, luego veremos, bueno, en ese documento que utilizábamos de trabajo, que al final también era el acta de la propia reunión, las acciones discutidas se planteaban una serie de responsables, se daba nombre al responsable de esa acción, o si era una acción informativa, y el plazo para realizar la acción, si era algo que teníamos que acometer. Y además, decíamos, bueno, todo lo que surja de aquí tiene que entrar directamente a la parte de la reflexión estratégica, porque además, muchas de las personas que participan de esa reflexión estratégica están en esta reunión. Entonces, fue, yo creo que el cambio más significativo respecto a la fase 1, lo que hicimos en la fase 2, la creación de estas reuniones. Ya empezamos a analizar, discutir, y reflexionar sobre lo que estamos vigilando, que es lo que, bueno, que es, bajo mi punto de vista, lo que diferencia a la vigilancia de la inteligencia competitiva. Bueno, lo que decíamos, bueno, el nivel estratégico, decíamos, hemos dividido la vigilancia en tres niveles distintos. El nivel estratégico, ¿qué es lo que nosotros, cómo lo definimos? Pues una vigilancia sistemática de los temas considerados estratégicos en las organizaciones, del grupo, y sobre todo, muy orientada a lo que decíamos al principio, mercados, competencia. Información captada a través de la vigilancia, de información publicada, foros, reuniones con clientes, informes de captación, reunión mensual de inteligencia competitiva, es donde tratábamos todos estos temas. Temas de mercado, como vemos ahí, pues seguimientos y proyectos, tanto de Oilan Gas como de Olica Flotante, en la fase de planificación, seguimiento y evolución del propio mercado, de Oilan Gas, los precios, el número de proyectos, las inversiones que están haciendo, qué necesidades tener las petroleras, las ingenierías, también un seguimiento de políticas energéticas globales, cómo van a cambiar las tendencias, los competidores, qué están haciendo, cómo están invirtiendo, qué listas de referencia están teniendo, cuál es su situación financiera, como veis, un montón de temas que tenían asignados ciertos responsables. La propia legislación, lo que nos marcaba la normativa respecto al mercado en distintas zonas geográficas. Después también analizábamos la información interna que teníamos disponible, un tema relevante, las ofertas que se perdían, cuál había sido el razonamiento, por qué se habían perdido, quién las había ganado, cuál había sido la diferenciación, con qué diseños, cuáles eran las tendencias del mercado respecto a los diseños, sobre todo de conectores que estábamos haciendo, un poco, los market share de los propios fabricantes, cadenas, accesorios, en cuanto a la parte de más de más, Orince, perdona, creo que te has muteado sin querer. Está sin micrófono. Espera, si no te lo quito, te lo activo yo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Nada ha sido hace un segundo. ¿Cómo lo he hecho? Esto es, es algo, no sé desde dónde no me habéis escuchado. Nada, no ha sido apenas, eh. Ah, vale, ya lo siento, eh, porque no sé, no sé ni cómo lo he hecho. Bueno, lo que decía, en la parte de I+, de más I, nosotros sobre todo, para este nivel, llegamos información sobre lo que estaba haciendo la competencia, sobre todo en proyectos de I+, de más I con clientes, los que trabajábamos con ellos de alguna forma, proyectos colaborativos, bueno, que se llaman Joint Industry Projects, en los que distintas organizaciones analizan y trabajan sobre un tema de interés y bueno, pues la competencia teníamos que trabajar, o sea, de hecho, uno de los criterios de estos proyectos es que distintas empresas, distintos fabricantes, colaboren, O trabajen de manera, de manera coordinada. Entonces, de esos proyectos sí que, bueno, captábamos lo que la competencia estaba haciendo, por lo menos lo que decía que estaba haciendo, ¿no? Y es lo que llevábamos a estas reuniones. En qué proyectos estaban trabajando, si hablaban de nuevos procesos, si de alguna manera habían invertido en cierto equipamiento, cierta maquinaria, o es lo que decía, Y también se discutía. Y luego, bueno, pues, imagen y reputación de Bicinai, captábamos y analizábamos aquí, en este nivel, ¿qué es lo que se estaba publicando sobre nosotros? Bueno, pues, incidencias, quejas que podía haber, seguimiento del mercado respecto a lo que estábamos haciendo, y luego también, ¿en qué foros internacionales pues teníamos que participar, debíamos participar para hacer una selección, ¿no? y la planificación de esa participación. O sea, como veis, eran reuniones densas, porque se hablaban de muchísimas cosas, reuniones de hora y media, dos horas, pero que realmente eran importantísimas, y son importantísimas, porque, bueno, se discutían temas de mucho calado a futuro, ¿no? no del hoy, pero sí del mañana y del pasado mañana, o sea, que eran temas muy relevantes. El documento que utilizábamos y que seguimos utilizando, aunque ahora hay ciertas mejoras al respecto, aunque es muy chiquitín, pues, realmente nosotros partíamos de un Excel, o sea, trabajábamos en un Excel y nos servía de documento de trabajo y también de acta, o sea, íbamos en cada reunión analizando punto por punto con las cosas que decíamos antes, ¿no? Pues lo que veis, la primera parte pone en mercado, seguimientos de proyectos con distintas acciones, íbamos modificando la acción en función de lo que se había desarrollado ese mes y como veis también, muy importante, la columna de responsable y la columna de plazo. O sea, asignábamos un responsable a la acción, en algunos casos era informativo y decíamos que era informativo y nada más, pero la mayoría de ellas eran acciones que, bueno, que tenían que seguirse o que tenían que trabajarse. Entonces, siempre había un responsable asignado y un plazo. En el nivel de I+, de Masi que decíamos también, bueno, pues ya esto ya tenía que ver más con lo que dentro de la unidad de I+, de Masi pues estábamos haciendo, ¿no? Aquí vigilábamos temas relativos y vigilamos temas relativos a la I+, de Masi y a su propia gestión, más orientado a la parte del propio subsistema, los propios subsistemas de la I+, de Masi. Y esto, bueno, lo tratamos en reuniones que hacemos dentro de la unidad de gestión de la I+, de Masi, que es un poco la unidad que, bueno, los que estéis certificados en un 166.002, pues la UGIDI, la famosa UGIDI, pues seguro que sabéis lo que es, ¿no? El equipo que de alguna manera se hace cargo de asegurar que todo el sistema está funcionando correctamente y de velar por el cumplimiento de todo el sistema de la I+, de Masi. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Qué es lo que vigilamos en este nivel? Bueno, pues sobre todo patentes, patentes que nos podían interesar, tanto de lo que, bueno, pues de temas que estábamos trabajando ya muy concretas y patentes también en esta parte de cierta competencia y ciertas organizaciones muy cercanas a nosotros. Vigilamos también pues todo lo que tiene que ver con nuestras alianzas, ¿no? Las colaboraciones, pues con temas nuevos que estén desarrollando centros eológicos con los que trabajamos, universidades, iniciativas que proponen nuestros colaboradores, proyectos de I+, de Masi también con clientes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué está pasando con nuestra red de Motalento, ¿no? Con nuestras alianzas, ¿qué están haciendo y qué es lo que nos están proponiendo? Por otra parte, también vigilábamos en este nivel todo lo que tiene que ver con convocatorias de financiación pública, pues convocatorias que están saliendo, otros tipos de financiación privada que nos pueden interesar, bueno, pues todo eso lo analizábamos, lo vigilábamos de alguna manera y también lo comentábamos dentro de este foro del nivel de I+, de Masi. Normativa, en un primer momento, nosotros nos certificamos en la UNE 166.002 en el año 2015 con la UNE en revisión de 2014, entonces en aquel momento, pesar que esto es la fase 2 que iniciamos en 2015, para nosotros en aquel momento la vigilancia de la normativa aplicada a los proyectos de I+, de Masi, a la propia vigilancia, a la protección, era muy relevante, ¿no? La ISO que se estaba generando sobre la gestión de la innovación, entonces todos los cambios o modificaciones o noticias que teníamos respecto a la normativa, también la analizábamos en este foro. Y después, la parte de ponencias, congresos y seminarios, que de alguna manera, algunos de ellos sí que los llevábamos a la parte de estrategia, como hemos visto antes, pero aquí, bueno, pues sí vigilábamos y de alguna manera discutíamos sobre todos los congresos, seminarios que se daban en la parte técnica y que entendíamos que, bueno, pues que teníamos que acudir. Bueno, en esta diapositiva lo que veis también es recoge un poco el documento que se utiliza para esta vigilancia, Para este nivel de I+, de Masi. Esta es justo la parte final, la parte de ponencias, congresos y seminarios y un poco lo que hicimos fue tratar de adaptar también este informe que fue segundo, fue posterior al informe de estrategia a lo que ya teníamos en estrategia, tener un documento bastante parecido, ¿no? Bueno, un poco por temas, es un documento que también lo mismo, es un documento de trabajo que nos sirve de acta y de documento de trabajo, utilizamos el mismo. Primero tenemos el tema, la información que se da, las acciones y su seguimiento, si requiere responsable o no, en la mayoría de los casos siempre requiere responsable, lo que pasa que, bueno, aquí es que hay un responsable asignado directamente a la parte de ponencias y congresos, entonces, de todas las acciones es responsable la misma persona, el estado, cómo está esa acción, el plazo también y si requiere de un informe o no, si existe un documento o no. Y luego aquí ya he puesto algo que, porque este es el documento, o sea, es un acta del informe de vigilancia tecnológica de IMAX de Masí que hemos hecho hace un mes, esto es nuevo, luego veremos por qué, ya tiene algo nuevo que hemos implantado en esta fase 3, ya empezamos a hablar de si estas noticias, estas acciones se trasladan o no a otro nivel que es lo que, una de las limitaciones que nos encontrábamos en esta fase, o sea, aquí ya veis que esto es algo nuevo, si realmente esto de aquí lo que se está analizando, lo que se está discutiendo dentro del nivel de IMAX de Masí tiene que ser trasladado a otros niveles, tiene que ser difundido más allá de la UGIDI, más allá del entorno donde se esté analizando. Y como tercer nivel, pero luego entraremos en eso, que es una de las limitaciones encontradas ahora, y como tercer nivel nos encontramos en el nivel operativo, el nivel operativo que es realmente el que estábamos haciendo casi al principio también, vigilar líneas tecnológicas, factores críticos, técnicos, científicos, podemos decir, enfocados a proyectos sobre todo de las agendas de IMAX de Masí, a esos proyectos de IMAX de Masí que estamos desarrollando o a ciertas necesidades puntuales de información que puede tener la organización por intereses que puedan surgir en algún momento. Entonces, el foro para tratarlo de alguna manera pues era ese aquel primer foro que definíamos en la primera fase de vigilancia, en ese comité de vigilancia operativo que, bueno, pues que sí se encargaba de revisar sus factores de vigilancia tanto para Vicina y Cadenas, para Vicina y Sestado, para Vicina y María Innovación, o sea, no solamente los que nos interesaban mucho a la parte de IMAX de Masí sino también a la parte productiva, ¿no? Otros factores que interesaban pues a la planta, a la parte de ingeniería, a la parte de producto y lo que sí hacemos como cambio aquí es que ya empieza a vigilar mucha más gente, o sea, el trabajo de vigilancia se reparte entre un montón de personas. En este momento, en el nivel operativo, pues pueden vigilar factores pues más de más de 10 personas, seguramente estaremos vigilando factores entre 10 y 15 personas, factores muy, muy, muy orientados al trabajo que hacemos cada uno de nosotros. Entonces, esto también, aunque de alguna manera tiene un seguimiento respecto a la primera fase, pues va evolucionando dentro del propio nivel operativo. Cada tema, cada factor crítico como vemos aquí, pues hemos hablado de, tenemos factores de industria 4.0, Big Data, ciberseguridad, conectores, tecnología RFID, servicios de operación, mantenimiento e inspección, aceros, materiales sustitutivos al acero, procesos de soldadura, calentamiento, forja, recubrimientos, protección catódica, comunicaciones submarinas, como veis, temas como muy técnicos, muy tecnológicos y cada uno de ellos tiene un responsable, un responsable que revisa las noticias que se generan, bueno, pues en relación al factor crítico. Aunque existe un responsable, nosotros ¿cómo trabajamos, cómo operamos dentro de este nivel? Existe un responsable, pero ese responsable de alguna manera traslada las noticias que quiere publicar a un representante de su área de trabajo y ese representante de ese área de trabajo es quien realmente participa en el Comité de Vigilancia Tecnológica Operativa y en ese comité, que en este momento son cinco personas, pues preparan un boletín mensual. O sea, de las 15 personas van trasladando al responsable de su área o al representante realmente de su área en vigilancia las noticias que entienden que deben ser publicadas y las que pueden tener interés para otros y ese representante es quien los traslada a ese comité de vigilancia operativa que aunque ahora, según lo estoy explicando, puede sonar muy complicado, en realidad no lo es. Son personas que trabajan en el mismo área, que se reúnen por un montón de temas y que en unas de las reuniones semanales que hacen de seguimiento de trabajos, pues también comentan las noticias que quieren publicar. O sea, es tan fácil como eso aunque cuando lo estoy explicando a veces parece mucho más complicado y a partir de ahí pues se genera un boletín mensual de vigilancia tecnológica que, bueno, antes habéis visto que tenía un aspecto y que ahora, bueno, tiene otro. Lo que hacemos es mandarlo por correo a todas las personas de la organización. Antes, este documento, o sea, este, bueno, esta imagen que vemos aquí es un correo del año 2019, del momento de esa fase 2, incluso había, en aquel momento, definíamos si el impacto y la urgencia de la noticia era alto o baja, o sea, imaginaros, analizábamos, ya no solamente la propia noticia y la publicábamos, sino que decíamos si esa noticia realmente tenía un impacto importante para la organización y si la urgencia era también alta para tratar de trabajarla lo más rápido posible o para que el recurso fuese sobre todo orientado a ese tipo de noticias. Ahora mismo, la parte de impactos y de urgencias no la estamos trabajando, enviamos el boletín y de alguna manera analizamos esas noticias. Esto es algo que hacemos también mensualmente. Bueno, pues aquí también, bueno, después de haber hecho estas modificaciones y de cambiar también el propio sistema, de ampliarlo, sobre todo, que era muy importante de trasladarlo a más personas, pues también nos encontramos con ciertas limitaciones. Había cosas que todavía pues no estábamos haciendo del todo bien y la más importante era la coordinación entre los niveles. Como empezamos a distribuir la vigilancia en distintos niveles, pues lo distribuimos tanto que al final llegamos a que fuesen prácticamente independientes no existía demasiada coordinación entre esos niveles de vigilancia. se trabajaban de forma independiente y no se utilizaba demasiado la información entre unos y otros. Había cosas que no se estaban coordinando del todo bien. No digo todo, pero la mayoría de los temas. También nos dábamos cuenta, bueno, pues que nos habíamos quedado quizá estancados entre algunas competencias o algunos factores que estábamos vigilando, pero que teníamos que reflexionar sobre si lo que estábamos vigilando o merecía la pena y si había otras cosas que teníamos que incluir. O sea, nos dimos cuenta que quizá no éramos del todo ágiles a la hora de incluir otros factores nuevos a vigilar y de decidir que había factores que estábamos vigilando y que íbamos vigilando años, pero que ya no tenían relevancia o que ya no eran factores críticos realmente para Vicinay. Otro de los temas que también ya analizamos, nos dimos cuenta y que realmente nos estaban pidiendo desde varios ámbitos es que no estábamos midiendo, no podíamos decir lo eficaz que era el sistema. O sea, al final muchas personas trabajando en vigilancia con cierto recurso, ¿no? Pero realmente podíamos decir que era un tema eficaz, que lo teníamos que seguir haciendo, que realmente se veía en la propia estrategia, en los cambios de la estrategia, incidía mucho en esa estrategia, pues no éramos capaces de asegurarlo del todo, ¿no? Sabemos que esto, cuando nos piden medir ese tipo de cosas que son tan intangibles, pues es difícil. Pero sí que veíamos que no estábamos siendo capaces de llegar del todo a la estrategia de la organización, ¿no? Entonces, no podíamos decir que la eficacia era muy alta. Es verdad que era un sistema implantado en las organizaciones de Vizcaya, ¿no? Tanto Vicinay Cadenas, Estado, Vicinay Marine como Corporativa y Vicinay Marine Innovación tenían implantado de alguna manera estos tres niveles, eran conocedores de los tres niveles, pero nos faltaba la parte internacional. Teníamos que llegar a Brasil, a China, a Suecia también, era algo que se nos había quedado pendiente. En la primera fase, los boletines que hemos visto antes los enviábamos a los agentes comerciales y también a personas de Brasil, China y Suecia, pero en la segunda fase, cuando empezamos a reorganizar la vigilancia, pues las fábricas internacionales no participaban de la misma. También vimos que era importante hacer una mejora de la aplicación para que sea posible para todos y para que le fuese también lo más eficiente que decíamos, para poder tener información realmente filtrada lo mejor posible. Teníamos que hacer un barrido también de cómo habíamos definido los factores, cómo habíamos seleccionado las fuentes y bueno, pues era algo que teníamos que hacer. aunque en el caso por ejemplo de la parte estratégica, sí he comentado antes que quizá en la propia reunión integrábamos la información externa de la organización, lo que llegaba, además de las propias aplicaciones y los informes, pues a veces no se centralizaba correctamente del todo y es algo que también había que cuidar y la parte más importante que también he comentado, creíamos o haciendo un poco el análisis de esta fase, pues veíamos que quizá todo lo que habíamos recogido y todo lo que habíamos discutido no llegaba de manera directa o no llegaba de manera adecuada a convertirse en una entrada para la reflexión estratégica. Incluso algunas cosas podía ser que no llegaran a la alta dirección. Entonces, bueno, pues aquí también tendríamos que, que había cosas que teníamos que modificar o que debíamos modificar y en eso estamos, ¿no? En esta tercera fase, nueva estructuración de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, sobre todo dándole muchísima importancia a la coordinación entre los niveles. Claro, se daba la casuística de que, por ejemplo, el responsable del comité de vigilancia operativo no participaba en la revisión o en el nivel estratégico, ¿no? En la reunión de inteligencia competitiva y el responsable de inteligencia competitiva, pues sí, veía el boletín porque lo recibía, pero tampoco le decíamos, le decían las noticias que quizá podía llevar la parte estratégica, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que, lo que estamos trabajando en este momento. Como he dicho al principio, ¿por qué lo he capado en 2023? Porque, bueno, nosotros, el año pasado, Vicinein Marín a finales de 2019, pues trabajó con un plan estratégico, plan estratégico 2020-2023, en el que uno de los temas que ya la dirección pide, La dirección ya corporativa de Vicinein Marín es que se reorganice la vigilancia y la inteligencia competitiva, le da importancia, o sea, que es un tema también a tener en cuenta y, bueno, pues recogimos un poco ese guante y es lo que estamos trabajando ahora. Bueno, sobre todo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿no? Y qué es lo que, bueno, ¿en qué estamos y qué es lo que hemos trabajado en el año 2020? Primero hemos puesto un poco a redefinir cada uno de los niveles. Le hemos dado una vuelta a cada uno de ellos, tanto a la parte de responsables, que finalmente, bueno, pues en el caso de la parte estratégica y la parte operativa han sido las mismas personas, las que son responsables en la parte del nivel de la I+, I+, pues se ha incorporado una persona nueva como responsable. Bueno, hemos, nos hemos hecho las preguntas, ¿no? ¿Los responsables de estos equipos son los que deben ser? ¿Los equipos son los que deben ser realmente o estamos incluyendo a más gente de la que debe ser o nos estamos quedando cortos respecto a quién tiene que estar en cada una de las reuniones? Y también hemos vuelto a revisar si los responsables de los temas a vigilar son realmente los que deben ser. O sea, hemos vuelto a hacer un análisis de cada uno de ellos. Hemos definido también claramente cuáles son las funciones de los responsables de los niveles, qué es lo que un responsable del nivel estratégico debe hacer, también la definición de los equipos. Por otra parte, hemos vuelto a revisar esos temas a tratar en cada nivel de vigilancia y ciertas cosas que hemos modificado, de hecho, bueno, pues por ejemplo la parte de patentes que antes vigilábamos la parte operativa, pues ahora pasa a ser un factor crítico a vigilar en la parte de IMAX y I, y bueno, pues hemos entendido que ahora ya las cosas quedan quizá más adecuadas. El tercer punto es el punto más relevante, la coordinación, la coordinación de los temas de interés de un nivel a otro. ya ahora mismo cuando realizamos las reuniones en cada uno de los niveles, ya habéis visto en esa hoja que os he puesto Dimas y Masí, ya además de analizar el propio tema, pensamos, nos hacemos la pregunta, oye, esto, ¿lo tenemos que trasladar a algún otro nivel? Esto lo tiene que saber estrategia o quizá, esto tiene que saberlo la parte operativa para por ejemplo tener que incluir un factor crítico nuevo. Bueno, pues esas cosas es lo que ya nos hacemos esas preguntas y os pongo un ejemplo claro, el tema del hidrógeno que en estos últimos meses está siendo tan relevante, la transición energética, bueno, pues el hidrógeno verde como una tecnología que puede ser sustitutiva a otro tipo de, bueno, pues al propio petróleo, al propio gas, pues al final es un tema que ha venido desde la parte estratégica porque hay un montón y también desde la parte de Dimas y Masí porque hay muchos centros y muchos aliados que están trabajando en eso pero al final se ha ido también a la parte operativa porque es lo que tenemos que vigilar como tecnología operativa. Es un ejemplo claro de los últimos meses que de alguna manera pasa por las distintas fases y que ahora ya lo tenemos en nuestra cabeza y a cada vez que analizamos algo tenemos que pensar oye esto, vale, estamos analizando en este equipo pero tiene que ir también al otro, a veces tiene que pasar a la estrategia y a otras veces tiene que pasar a la parte operativa y bueno, tiene que ser de alguna manera bidireccional o con muchas direcciones. Eso ya lo pensamos individualmente en esos comités y además lo que hacemos también de una manera muy fácil y muy rápida es en reuniones de 10-15 minutos también mensuales los responsables, esos coordinadores de los niveles de vigilancia y de inteligencia se reúnen pues eso, pues para de alguna manera ya materializar concretamente oye, esto vamos a pasarlo aquí, esto vamos a pasarlo a este nivel y esto lo vamos a comentar en la próxima reunión. Entonces es algo que yo creo que es muy enriquecedor y que es algo que nos faltaba. Y luego el último punto es la transmisión de los resultados de todo esto a la organización, ¿no? Al final es mucho trabajo, son muchas cosas y encima son temas relevantes entonces tienen que llegar tienen que llegar para eso, pues para que se utilicen en la propia estrategia, ¿no? Y para que se conozcan también responsables de áreas, Para que puedan tener esa información. Entonces lo que estamos haciendo, el primero va a salir en este último trimestre, es generar un informe que queremos que sea trimestral con los temas más relevantes de los distintos niveles de vigilancia y inteligencia para que de alguna manera sea una entrada a la revisión de ese trimestre al planteamiento del próximo trimestre o al planteamiento del próximo año, ¿no? Además, bueno, pues ahora siempre hemos dicho que todo cambia muy rápido pero estamos viendo que en el último año, en el 2020, bueno, pues están ocurriendo cosas muy, muy inesperadas y vamos, todo cambia rápido, no, todo cambia de un día para otro, casi de una mañana a la tarde. Entonces, bueno, pues inicialmente lo hemos planteado como un informe trimestral que enviaremos a la alta dirección de Vicina y Marina para que sea utilizada en su estrategia, en la revisión de su estrategia y también utilizaremos ese informe para que los directores de las plantas y también los coordinadores de ciertos procesos puedan tenerla para poder, bueno, pues para poder implementar cambios en sus propios procesos. Ya digo que el primero, no os lo puedo mostrar porque el primero lo haremos en este último trimestre, estamos trabajando en él. Y bueno, como conclusiones de todo esto, bueno, la primera es clarísima pero es así, o sea, la vigilancia y la inteligencia competitiva son herramientas que son realmente muy importantes, son vitales en la definición de la estrategia de la empresa, es una entrada que si no tienes en cuenta estás como con los ojos tapados, no estás viendo lo que hay en tu entorno, lo que tienes a tu alrededor y cuando tienes los ojos tapados pues tienes muchos riesgos de caerte y de hacerte daño, ¿no? Entonces, bueno, pues es un factor clave. Luego también, pues ya habéis visto, nosotros llevamos prácticamente 10 años tratando de tener un sistema de vigilancia y de inteligencia y ha cambiado mucho y lo que va a cambiar, o sea, este tipo de procesos son procesos vivos, son como nosotros, como las personas que, bueno, que van evolucionando, que van cambiando, que se tienen que ir adaptando, que se modifican a lo largo del tiempo y, bueno, que van pasando por distintos momentos, por distintos momentos vitales. Yo no digo que todo haya sido un camino de rosas, hay momentos en los que dices, madre mía, estamos, pues eso, trabajando un montón en esto o lo estamos haciendo de esta manera y realmente es que, ¿para qué ha servido? Bueno, pues sí ha servido para dar un paso más. Quizá, claro, no podemos llegar del 0 a 10 rápidamente, ¿no? Nosotros igual al principio pues pecamos de querer hacer un montón de cosas desde la parte de más de más sí, pues querer eso, pues vigilar la competencia, los mercados, la parte de innovación, todas las tecnologías y luego te das cuenta pues que no, que no puedes ir al todo, sino que tienes que ser muy selectivo y que además, pues bueno, pues que tienes que acotar, ¿no? Pero bueno, son cosas que en algunos momentos pues estás más frustrado por lo que estás consiguiendo y en otros momentos en cambio dices, jo, qué bien, lo que hemos hecho y lo que hicimos que nos ha ayudado a estar ahora donde estamos y que fíjate lo que nos puede enriquecer, ¿no? Luego, otra cosa que para mí también es realmente importante es que nos tenemos que dar cuenta que cada empresa lo tiene que hacer a su modo, manera. O sea, nosotros lo hacemos de esta pues porque somos así, porque estamos organizados así, pero si estuviésemos organizados de otra manera pues seguramente lo haríamos de otra manera y que no por ser más pequeños o más grandes se puede hacer una vigilancia mejor o peor. O sea, yo creo que cada empresa tanto pymes como grandes empresas pues tienen que adaptarlo a su cultura, sobre todo a su cultura y a su forma de hacer, a su ADN, A su sello propio porque todas las empresas tenemos un sello propio, tenemos una cultura, tenemos eso, pues nuestro alma, ¿no? A la hora de trabajar y, bueno, pues todos los procesos se tienen que adaptar a esa forma de hacer y la vigilancia también es uno de ellos. Y todos podemos reflexionar y vigilar nuestro entorno, todos lo podemos hacer tanto seamos tres como siendo 500. A veces incluso es más fácil siendo tres que siendo 500, tengo que decir. Que la dirección tiene que ejercer un liderazgo importante pues es algo también clarísimo, eso es clave y yo la verdad pues agradezco mucho por lo que me toca, ¿no? Que en el plan estratégico del grupo, en el plan estratégico corporativo se haga referencia a la vigilancia y se le dé importancia como una línea de reactuación a desarrollar en los próximos años, ¿no? A mejorar, a una reestructuración, ¿no? Porque se entiende que es algo importante y vital y que, bueno, pues que hay que reorganizarla para que realmente lo que consigamos pues sea beneficioso para el grupo. Entonces, la dirección tiene que estar muy cerca de este proceso si no participando, que también, pero tiene que estar muy cerca y, bueno, muchas veces habilitando, si no puede participar en todas las reuniones, se ha habilitando recursos, espacios y tiempo para poder analizar la información que se le remite. Y luego, bueno, pues algo que sobre todo he comentado en la última parte de la presentación es que la vigilancia y la inteligencia no son estancos ni son individuales. O sea, eso lo hemos visto muy bien en la fase 2, ¿no? Tiene que ser un proceso compartido y colaborativo. O sea, la vigilancia no lo hacen solo unos, esos de la IMAX de Masí al principio, los chicos de IMAX de Masí o los comerciales. O sea, la vigilancia la hacemos todos porque desde el momento en que estamos escuchando, en que estamos compartiendo, en el que tenemos reuniones, en el que vamos a seminarios, en el que compartimos con clientes, de alguna manera estamos vigilando, estamos escuchando lo que nos están diciendo y puede ser que una información que para mi trabajo no sea relevante sí lo sea para otra persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos, de alguna manera, bueno, pues eso, somos parte de esta vigilancia. Que habrá otros que tengan unas funciones que luego tengan que analizar, que tengan que implantar, bueno, pero todos estamos vigilando de alguna manera en nuestra vida, en nuestro puesto de trabajo y en nuestro día a día, ¿no? Entonces, eso, un proceso importante, vivo, que evoluciona a lo largo del tiempo, que tiene que ser compartido y colaborativo entre las personas y que tiene que ser adaptado a la empresa y sobre todo, pues importante también apoyado por la alta dirección. Y bueno, pues por mi parte, esto es todo. Siendo los problemas que hemos tenido de que no se me escuchaba en algún momento y que se ha ido la presentación también en otro y bueno, pues aquí estoy para las preguntas que tengáis. No han escrito ninguna pregunta de momento en el chat. Les voy a dejar un margen de tiempo para que puedan ir preguntando, pero yo sobre todo te voy a coger el guante de la última diapo, ¿no? En la que yo creo que se resume muy bien todo, ¿no? O sea, al final, son como puntos clave. Si la dirección no la tienes a tu lado, da igual lo que tú hagas. Tienes que ser fundamental porque todos podemos hacer vigilancia, es necesaria para mirar al futuro, pero tienes que tener el apoyo al lado. También me ha gustado mucho lo que has dicho de que es para todos, que es uno de los lemas que tenemos. Una cosa es que una empresa muy grande la haga de un tipo, como bien dices tú, y otras la hagan de otro tipo, pero que estamos viendo que hay un montón de algún montón un montón de variables y todas son igualmente válidas. Espera que creo que ya están, ¿tenéis algún problema idioma, cultura, para que la vigilancia de lo que ocurre en los mercados asiáticos? Preguntan. Bueno, al final sí que es verdad que en el caso de Asia y sobre todo China, pues son países muy estancos, ¿no? Es muy difícil muchas veces encontrar información veraz de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, sí, no es fácil pensando en China y en Corea, pues al final la información que tú recibes desde el exterior mediante aplicaciones, la mayoría no te da, o sea, no es información que puedes utilizar y realmente la buena es pues los contactos, ¿no? Los contactos que tienen los agentes comerciales, con ciertos clientes, con proveedores en China, información que pueden tener dentro de nuestra fábrica también Anfemac, ¿no? Información que pueden recoger de clientes con los que se estén reuniendo, pero no sé si alguno de vosotros trabajáis en China o queréis trabajar o entrar en el mercado chino, bueno, pues tienen una cultura muy distinta, la forma de hacer también es muy diferente y la entrada no es fácil, no es fácil, la verdad. Entonces, muchas veces desde aquí recibes una información que si rascas un poco ves que no es no es cierta, que otra seguramente que es la que quieres conocer nunca te van a llegar, entonces, bueno, pues al final tener información del mercado sabéis que no es no es nada fácil, o sea, no es de esperar aquí sentada que me llegue, es de mucho movimiento, de hablar mucho, de tener contactos importantes, entonces, bueno, pues sí, no es fácil, además del idioma, ¿no? Tienes que tener a alguien que conozca el idioma, que pueda traducir los informes y bueno, el gobierno también si no sabéis que bueno, que protege mucho a todas las empresas chinas, entonces, bueno, la información siempre hay que tomarla con cierta duda. Sí, claro, nos preguntan que cuántas personas y qué dedicaciones dedican al filtrado de la información. Bueno, vamos a ver, como he dicho antes, en la parte operativa que tendremos unos 15 factores críticos que estamos vigilando, son 15 las personas que vigilan, puede haber alguna persona que vigile dos factores o algo así, entonces, lo que se hace es mensualmente ver un poco las noticias, temas que ha habido en relación a ese factor. ¿Qué les puede llevar al mes? la revisión de esas noticias. Hay gente, eso también depende de cada uno, hay gente que semanalmente puede revisarlas y hay otros que seguramente se darán la pechada el último día del mes cuando tienen la reunión y igual necesitan dos horas, pero la gente que igual revisa semanalmente, yo creo que en media hora la semana, 20 minutos, pues lo suele hacer. O sea, es un trabajo más o menos, puedo decir, si tengo que darle un valor, pues puede ser de dos horas al mes, más o menos. Lo que es el filtrado. Lo que es el filtrado, el análisis, el filtrado de las noticias. Sí, sí, sí. O sea, revisar las noticias, filtrarlas, pero cuando digo filtrar, filtrar es haberse las leído y decir, esto merece la pena, esto no merece la pena y esto lo quiero publicar. Y que de alguna forma pues se traslade al representante de su área que es lo que quieren publicar. Luego esas reuniones que se hacen de los comités pues suelen durar también entre media hora, 45 minutos más o menos, donde ya establecen qué es lo que quieren, lo que se va a publicar y se publica. Y en el nivel de I más D más I, por ejemplo, pues también nos solemos reunir mensualmente, la reunión nos lleva también entre media hora, 40 minutos, somos en esa reunión cuatro personas y llevamos los temas que habéis visto antes. Entonces, bueno, pues también, pues hombre, lo que hacemos ya ahora es cada vez, o sea, tenemos también en nuestra cabeza, cada vez que recibimos alguna cosa lo vamos apuntando dentro del acta. Entonces, no sé cuánto nos puede llevar de trabajo al mes, pues también otros 20, media hora, no sé, más o menos. Ahí ya digo que también depende, pues puede haber un mes en que se hayan vigilado unas patentes muy relevantes que además necesitan de cierta acción y pues ya no es lo que te lleve la vigilancia, sino la propia acción de la patente, ¿no? Porque igual tienes que ir en contra de una patente o lo que sea. Y luego las reuniones de inteligencia son las que más duración tienen, las inteligencias competitivas duran entre hora y media a dos horas y ya digo que la preparación del propio documento no te lleva a nada porque tú estás, o sea, el documento de acta es el documento de trabajo, pero es verdad que tú tienes unas acciones, o sea, en esa reunión no te vas, te vas con deberes, te vas con deberes que muchas veces tiene que ver con contactar con un cliente, contactar con un colaborador, analizar o preparar un informe sobre una temática de no sé qué. Entonces, ya no es el tiempo que te lleva a vigilar, sino el tiempo que te lleva a la propia actuación. Eso es. A ver, nos comentan también, se han animado, ya estoy, ya se han animado. Me comenta Cristina, que bueno, aparte de darte la enhorabuena por la presentación que es interesantísima, que le ha parecido fundamental seleccionar bien quiénes y qué perfiles de la empresa participan en las reuniones y seguimiento de la vigilancia, cómo seleccionamos quiénes participan cuando estamos definiendo nuestro proyecto de vigilancia, al igual que con el alcance. Siempre tendremos a incluir a más personas de la organización, pero puede ser contraproducente. Sí, sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con Cristina. Nosotros vimos el cambio fundamental cuando se crearon las reuniones de inteligencia competitiva y realmente había personas que podían decidir. Porque es que estas reuniones son muchas veces para poder, hay ciertas cosas que igual tienes que llevar a la alta dirección, pero al CEO. Pero es que hay otras cosas que se tienen que decir y se deben decidir. Entonces, involucrar a los directores generales de Vicene Cadenas, de Vicene Estado, que estuviera el director comercial, aunque estuvieran nosotros comerciales, aunque estuviésemos nosotros, pero que estuvieran esas personas para que escucharan, se les explicara, se viera la acción y pudiésemos empezar a decidir todo eso, era realmente, bueno, ya ha sido la diferenciación, yo creo. Por eso digo, ahí empieza realmente la inteligencia competitiva. Entonces, claro, tú al inicio, cuando no tienes montado nada, pues, asignas unos equipos que entiendes que son los equipos adecuados, pero luego te vas dando cuenta que efectivamente, además creo que ese ejercicio de volver a repensar si realmente los equipos son los adecuados o no, hacerlos cada cierto tiempo no está mal, porque muchas veces nosotros mismos vamos cambiando nuestra posición dentro de la organización, vamos teniendo otras responsabilidades, vamos trabajando en otras cosas, entonces ya por, por casi, por, bueno, por limpieza, ¿no? Dentro, dentro de los equipos, pues eso, cada cierto tiempo pensarlo, y ahora también lo hemos vuelto a repensar, yo le he dicho, lo hemos vuelto a pensar si realmente las personas que están en esos equipos, que forman esos comités, son los que tienen que ser. En el caso del estratégico, que es donde más gente está, pues, si veíamos, decíamos, pues que hay mucha gente, estamos hablando de 10 personas, 8 personas, también veíamos que había ciertas personas que tenían que estar, o sea, que tenían que estar ahí. Preguntan también que cuál es el mayor éxito que habéis tenido gracias a la vigilancia. Bueno, pues, a ver, nosotros hemos vigilado mucho, 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 y bueno, ya no sé si es solamente un éxito gracias a la vigilancia, ha sido un éxito también todo, pero la vigilancia nos ha ayudado al seguimiento de los proyectos de I más D de Eólica Flotante. Nosotros nos hemos movido mucho en un montón de, bueno, pues de equipos, de seminarios, de conferencias, ya desde el año 2010, todo esto con la parte de energía renovable, tanto energía un dimotriz como energía ólica flotante, haciendo seguimiento de ciertas iniciativas, eso, movimiento de muchos colaboradores, de, bueno, de aliados que teníamos alrededor, y hemos podido entregar muchas cosas, y hemos podido fabricar muchas cadenas, o sea, la mayoría de los proyectos experimentales llevan cadenas vicinai, y yo creo que ha sido un éxito el tema de la vigilancia, que no solamente la vigilancia ha ayudado, ¿sabes? Ha sido también, pues eso, pues el desarrollo de competencias internamente, pero la parte de vigilancia ha sido también fundamental en todo eso. Estamos ahora mismo en una posición dentro, bueno, en una posición de salida, porque estamos todos como saliendo, pero estamos en un punto en el que yo creo que, bueno, en un punto más o menos bueno por todo lo que hemos hecho previamente, y la vigilancia ha sido también importante ahí. Voy a decirte ya las dos últimas preguntas, porque ya vamos un poquito justo a este tiempo. Comenta que les has dado mucha importancia los informes de captación, que si tenéis algún método para promover y recoger estos informes. Pues, hombre, el método es el método de la insistencia y también de dar ejemplos. Claro, al final el informe de captación es un informe muy personal, o sea, porque si yo me marcho a un, bueno, hay algunos seminarios, ¿no? Algunas conferencias que efectivamente sabes que son comunicados en general y que sabes que la gente va a ir a ese seminario, entonces ya es la captación que van a escribir. Pero, por ejemplo, reuniones de tú a tú con ciertos colaboradores o con ciertos clientes, puede ser que solamente lo sepas tú, que no lo sepa nadie. Entonces, depende un poco del hábito de cada uno y de la actitud de cada uno frente al informe de captación. Lo que pasa que yo creo que esto está cada vez más extendido porque se ha visto lo útiles que son. O sea, cuando yo recibo un informe de captación de otra persona sin saber que esa persona ha estado reunido con no sé quién y que han hablado de no sé cuál y lo recibo y leo y digo, ojo, pues esto es muy interesante, tenemos que tratarlo aquí porque igual podemos empezar a tratar este tema, ¿no? A desarrollar este tema. Claro, si yo lo recibo y veo la importancia que tiene un informe, cuando yo me voy fuera, también digo, esto yo lo tengo que escribir para que lo sepan otros. Y además, muchas veces, cuando escribimos este tipo de cosas, antes igual lo hemos hecho vía mail, que tampoco pasa nada, lo hemos hecho vía mail o con otro Word, al final se trata de un Word que tiene un formato que nos ayuda a que sea mucho más fácil y es, bueno, pues escribir en ese Word y enviarlo, ¿no? Entonces yo creo que ese método para recoger eso no lo tenemos. Es un poco el hábito, el ver que es algo muy útil y dices, fíjate lo que me está diciendo. Encima, me pone aquí incluso las acciones. Hay gente que ya te escribe, oye, mira, todo lo que te he hecho un resumen, que no tiene por qué ser un informe así de páginas, es un informe de un par de hojas, he hecho un informe de lo que he visto y creo que en estas dos cosas tenemos que poner el ojo. Entonces yo creo que sobre todo ver la utilidad. Cuando ves la utilidad de las cosas, tú también las aprovechas y las haces. Cuando ves que no le das uso... Claro. Voy a hacer la última pregunta que voy a hacer dos en una, ¿no? Porque están hablando un poco del sistema, ¿no? Entonces por un lado, ¿cómo habéis pensado en medir la eficacia del sistema y cómo habéis ido analizando y mejorando el sistema, ¿no? Un poquito todo. Bueno, pues el tema de la eficacia no te creas que es fácil. Pero bueno, viene un poco también por la pregunta que ha hecho el compañero, ¿no? ¿Cuál sería el mayor éxito? Bueno, lo que tratamos de hacer es ver las implantaciones y las acciones que tomamos en cada una de las organizaciones por el sistema de vigilancia. O sea, los temas de vigilancia que vamos captando, cómo eso impacta e implica, o sea, cómo impacta la organización y qué tipo de acciones, cómo nos hace actuar. O sea, medidas de actuación, iniciativas que vayan surgiendo que hayan venido de lo que hemos vigilado. Eso lo estamos midiendo. O sea, medimos, pues este trimestre qué hemos implantado o qué hemos hecho de lo que hemos vigilado. Entonces, ¿y eso cómo está impactando? Eso lo estamos empezando a medir en este año. Bueno, luego las típicas, o sea, medimos, pero esto pues no nos da, no nos dice lo eficaces que somos, si medimos las reuniones que tenemos, porque también lo medimos, pues porque entendemos que es muy importante el mantener esas reuniones, que a veces, pues hemos hablado de mensual, cada mes y medio, pues a veces también y con todo el tema de la pandemia, pues por ejemplo, la reunión estratégica no la hemos hecho todas las veces que hemos querido. Entonces, bueno, también queremos medir, oye, pues este trimestre que teníamos que hacer dos, hemos hecho una o no hemos hecho ninguna. Entonces, también lo medimos, pero sobre todo para tener esa información. pero realmente el indicador que nos da, bueno, pues la orientación a si sirve de algo o no, es eso, ver qué iniciativas y qué actividades estamos implementando en cada una de las organizaciones y cuál ha sido el impacto de cada una de ellas. que no lo estamos valorando el impacto, pero de alguna manera sí que estamos diciendo pues mira, hemos cambiado esto, hemos cambiado esto, o sea, de alguna forma esos cambios. Y luego el sistema, pues ya digo que al principio empezamos con un montón de, el sistema habló en cuanto a aplicación, ¿eh? Sí, sí. Empezamos siendo como muy generalistas, entonces, y queriendo vigilar un montón de cosas, entonces, pues recibíamos muchísima, muchísima, muchísima información, o sea, no fuimos buenos haciendo ese detalle de palabras clave, de qué fuentes, entonces, ahí sí que es verdad que nuestro proveedor tecnológico nos ha ayudado mucho en todo este tiempo a tratar de detallar y de simplificar mucho más, ¿no? O sea, pues eso, de ir mejorando las palabras clave, poniendo las que son realmente clave, poniendo y bloqueando ciertas noticias respecto a ciertas palabras, haciendo una limpieza también de mira, queremos vigilar todo esto, pero no, todo esto no es posible vigilar, vamos a vigilar esto, 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 reduciendo ciertos factores y eso, pues de alguna manera sacándole punta al lápiz, ¿no? O sea, estábamos escribiendo, pero ya había que sacarle punta, teníamos que volver a revisar, entonces, yo creo que es sano tanto la revisión de los equipos como ir revisando también qué se está captando en esos factores y cómo tenemos que modificar ese sistema, ¿no? Y luego, es verdad que la propia aplicación respecto del 2011 ha tenido muchos cambios, es una aplicación mucho más más atractiva para todos y vamos, mucho más, mucho mejor, ¿no? La propia aplicación como tal, que es lo que nosotros no hemos hecho. Sí, sí. Pues nada, yo agradecerte de corazón la presentación, agradecer a Vicenar Innovación, decirte que los comentarios son que han sido súper interesantes, a mí me ha parecido a parte de interesante, práctico y realista, porque se ve como es prueba-error, hago esto, no funciona, tengo que cambiar y no pasa absolutamente nada, esto al final es lo que es. Y nada, yo comentar a todo el mundo que como siempre, a lo largo de la semana que viene tendréis ya la sesión colgada en la web de Innovasque y yo en cuanto acabemos, bueno, colguemos ya, yo os voy a enviar la presentación que ha hecho Nince y agradeceros vuestra presencia, que habéis estado ahí como campeones hasta el final, porque no os habéis ido más que la gente que tenía alguna reunión y nada más, pues Millasquer, una vez más Millasquer o Nince y nada, nos vemos en la siguiente que será en 15 días. Millasquer, agur, agur. Millasquer, agur.